¡Suscríbete al canal! Vale, es un fallo gráfico de la Nintendo 64, sin más ¡Ojo! Utilice flor de fuego Esta flor quema a los enemigos con bolas de fuego Fuerza de ataque 3 Conseguiste un objeto Los objetos se usan para atacar a los enemigos Para recuperar el PC o para algunas cosillas más Pulsa la flechita para ver qué objeto tiene Mario Vale Flor de fuego, pues ahí lo tenemos El niño va a aparecer en todos los capítulos del juego Es como un jefe frecuente Ya me he imaginado cuando ha dicho se devolveré y demás Atención Mario, he visto a unos Goombas muy malos Son leales a Bowser Si te ven, te atacarán sin vacilar Si consigues atacar a un enemigo antes de entrar en combate Con el salto o el martillo Darás el primer golpe cuando entres en combate Golpe al primero ayuda mucho en combate Vale Estos arbustos también puedo darle al botón No, no, no pasa nada con estos arbustos Diste el primer golpe Ay, qué gracia sale el cartelito ahí Venga, martillitos A ver si le reventamos No, todo el rato le hacemos uno Ah, ya está Perfecto, tenía un poco Tenía un poco de ataque, la verdad O sea, poca vida O sea, dos golpes y ya está Uy, estas florecitas No sé qué son, tío Pero son monis Vale, por aquí nada No puedo subir por aquí de ninguna forma, ¿no? Igual es por arriba y luego bajar, más bien Dice el primer golpe Ay, qué guay, tío Dos de vida al jefe defensivo Que era definitivo Es un pincho ¿Ves el pincho de su cabeza? Evita saltar sobre él Te harás daño Hombre, no pensaba saltarle También te lo digo, ¿eh? No pensaba saltarle Vale, ya está Son los primeros enemigos Son flojitos Vale, tres puntitos estrella Y los puntitos estrella Ah, vale, por veinticinco Me sale arriba Eh, quien vea esto Me tiene que decir Hola en susurro Pues te lo digo Mira, te voy a decir Hola en susurro Hola Vale, aquí no puedo hacer nada, ¿no? Aquí nada tampoco Vale, perfecto Ahí tienes Dice el primer golpe Eh Quiero ya un paper mario con esbirro balls What? Escucha Mario Estos tipos están volando Tu martillo no les alcanzará Para atacar a los enemigos voladores Utiliza un ataque salto También puedes saltar sobre un enemigo Para atacar a uno que esté detrás de él Es un buen consejo Recuérdalo ¿Cómo, cómo? Que puedo saltar a un enemigo Para atacar a uno que esté detrás de él A ver No sé a qué se refiere Pero bueno O sea, que podía saltar el primero Y saltaba directamente en el segundo No lo he pillado muy bien eso, ¿eh? Eh, os digo el primer paper mario Aunque mi favorito es el de GameCube Todo el mundo me dice lo mismo, ¿eh? Poing No sé por qué te dan los comandos Para pegar más fuerte Tan tarde Tan tarde Eh, por eso al principio del juego Se me hace algo pesado Pero es mi segundo paper mario favorito A ver, pero es el primero Era normal que lo hicieran así Para que sintieras un poquito de evolución En el personaje Me parece bien, la verdad Con el martillo solo atacas Al de delante Vale, vale No lo he entendido muy bien Pero bueno Eh, con el martillo solo atacas Al de delante Eso es evidente Pero me refiero Que no sé muy a qué se refiere eso de Del salto, ¿eh? Venga Y este Te quiero que me mande un saludo Un saludo Dimasio Trece Es curioso Que sé que no tengo Lo de saltar encima de nuevo Y lo estoy dando todo el rato, ¿eh? Pero todo el rato Lo estoy dando Cada vez que hay un salto Es como Lo doy en la cabeza Si no esto Dime con voz de Mickey Como no te cambies tu nombre original Te daré con mi pollo de metal Eh, no voy a decir eso Con mi pollo de metal O sea, what? Tú solo has soltado una cosa, ¿no? Vale, vale ¿Y por aquí esto qué era, tío? ¿Este cristal qué es? Obtuviste pieza estrella Vale Es una reprensión de pieza estrella Espera y verás para qué sirve Vale Pues esperaré y veré A ver para qué sirve Venga, nos vamos ya de aquí Ala Por si te voy a decir Gracias por jugar este juego Me encantan los clásicos Yo tenía muchas ganas de jugarlo ya No os preocupéis, chicos Aquí estoy Gracias al joven Mario Aquí presente No he podido... He podido volver Venga, vamos por aquí Oh, está cerrada Déjame abriértela Hay que llevar las llaves, ¿sabes? Oh, está llorando, pobrecita Guma abuelo ¿Dónde estabas? He mirado fuera y... ¡Wow! La terraza y tú Habías desaparecido Guma abuelo Estábamos muy preocupados por ti Realmente preocupados Lo siento, chicos Lo siento No quería preocuparos Ahora están tranquilos He vuelto sano y salvo Cuidado como bailotea Ah Antes de que se me olvide He decidido darte algo, Mario Espera un momento ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Eh, eh, eh Esta muñequita que tienes Es la que había perdido Gumbaria Ha estado buscándola ¿Quieres devolvérsela? Hombre, pues claro Toma, Gumbaria Es mi muñequita Muñequita Has vuelto Muchas gracias Estoy muy contenta Mi dulce muñequita No te pierdas nunca más Oh, qué maja Toma este regalo Mira cómo brilla Oh, una pieza estrella Vámonos Y coge esto también Oh, por favor Me derrito Es muy cuqui Parece que siempre derrotas A tus enemigos Haces pesas Yo estudio defensa personal Con libros escritos Por maestros del tema Y escuchando a papá Y a Guma abuelo Y como hago ejercicio Todos los días Puedo llegar a ser Tan fuerte como tú Mira qué músculos ¿Pero en qué brazos? Sí, la cabeza de Gumbario Es tan dura como una roca Jeje Cuando te da su cabezazo Duele de verdad Cállate, Gumbaria Me avergüenza Eso sí Gumbaria tiene razón Es un cabezota Ay, me encanta Esto es lo que más me gusta De los juegos estos de Mario, tío El buen rollito Que tienen todos los personajes Que siempre te saca Una sonrisita, tío Perdona Que te haya hecho esperar Mario No pasa nada Como abuelo Estábamos charlando Con Mario ¿Y cómo se mueve, tío? Oh, charlando No, lo siento Quiero darte esto Mario Obtuviste la medalla Salto potente Mario salta Sobre un enemigo Utilizando su poder de ataque Ah, amigo Se trata de una medalla Si la llevas puesta Podrás dar un salto potente Lo que quiere decir Que harás más daño Que un salto normal Pero escucha atentamente Solo puedes hacerlo Si llevas la medalla puesta Debes probarlo primero Es muy importante Saber ponerse O quitarse las medallas ¿Quieres una lección rápida Cerca de cómo usar Las medallas Que obtengas Durante tu viaje? Sí, por favor Vale Entonces pulsa estar El menú se abrirá Vale ¿Cómo poner De quitar medallas? Vale Siguiente con la A Vale Usa el estilo De control Para señalar Esperen Vale Pulsar A Para entrar En la pantalla de medallas Pulsar A De nuevo Para ir a todas las medallas Para llevar medallas Necesitas PM Este requiere Un PM Vale Tengo tres PM Perfecto Son como huequitos Para las medallas Esto me recuerda Un poco a A los emblemas Del Hollow Knight La medalla está puesta Pulsa el botón A Para quitarla Te has quitado la medalla Vale Pero yo quiero Quiero ponérmela Y has recuperado un PM Vale Muy bien Ah vale Que esto es simplemente Vale Vale Te acuerdas Necesitas PF Ah PF No era PM Ponía Punto Flor Para usar la técnica De salto Ah vale Vale Para usarla Si lo necesito Pero para el otro no ¿Recuerdas que vimos Un bloque como este Cuando volvíamos al pueblo? Bueno Estos bloques No solo recuperan PC También PF Son salvavidas Mario Úsalos Cuando tu reserva De PC Y PF Estén bajas Por cierto Mario Goombabuela Me ha dicho Que estás intentando Rescatar a la princesa De las garras De Bowser Oh si Mario puede derrotar A Bowser Con una mano Atada a la espalda Silencio Goombario Mario Por favor Coge este martillo Te servirá de ayuda Esto Si Si fuera Un poco más joven Iría contigo Les haría algo de daño Pero creo que los años Comienzan a pesarme Te diré Este dolor de espalda Aventuras Que suerte Rescatar princesa Es genial Yo también quiero Ir de aventuras Algún día Y yo Oh Tengo una idea Goombario Quizás ya se haya llegado La hora Y ya no eres un niño Y se avecina En malos tiempos Creo que Mario Estará de acuerdo Debes acompañarle ¿Se viene Goombario Conmigo? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Puedo ir Goombabuelo? ¿En serio? Sí Genial Mario No te arrepentirás Se te ha unido Goombario Vamos 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 Pulsa hacia abajo Para que te hable De la gente Los lugares O las cosas cercanas Cuando algo te interese Pregúntale Goombario También es muy útil En los combates Puede atacar Con cabezazo Informarte Acerca de un amigo Y sus PC De un enemigo Y sus PC Con la habilidad De descripción ¡Ey! Venga La policía Adelante Goombario Que se que era El abuelo Que hablaba Mario Sé que Goombario Demostrará ser Un compañero útil Bueno Creo que es hora De echarse una siesta Estar en la casa Las despedidas Ponentista Este viejo Goomba Venga Hasta luego Ey Muchas gracias Por esa ride De Jiralei Jiralei Si Esto es genial Mario Adelante Pero A ver Que está hablando Él Pero espera Tus PC Están muy bajos Quizás deberías Descansar en el hotel Toad ¿Es un hotel? Es una casa Normal y corriente ¿Qué me está hablando Primo? ¿Un hotel Lead de Dash? ¿Pues cómo ganas MichiCoin? Pues viendo el directo Y esas cosas Con que estés ahí un rato Vale Tendré que hablar con el Toad ¿No? El lema del hotel Toad Es Refresca tu cuerpo Y tu mente Siempre que estés cansado Te recuperarás Con una buena siesta ¿Quieres echar una siesta? Echar una siesta Ponte cómodo Y disfruta De tu estancia Hoy se mete en el bolsillo Tío Qué grande Se echó a dormir Es buenísimo Tío Lo analizaba en batallas Te dice la vida Y defensa del ataque Oh, qué bueno Gracias por la raid Que se agradece un montón Claro, hombre Has dormido bien Ten cuidado Venga, vamos por aquí Se va al sobre Literal, eh Literal nunca mejor dicho Venga, guardamos Oye, está muy majete el juego Me está gustando Este la podemos hacer así Allá vamos Problema resuelto Presiento que tu camino Estará repleto de dificultades Así que ten cuidado Estate atento Lo más inteligente Es tener una mente fría Oh, espera, Mario Me he dado cuenta De que no llevas puesta La medalla Que te dio algún babuelo ¿Verdad? Esa medalla No sirve de nada Si no la llevas puesta Creo que será mejor Que te la pongas Lo antes posible Bueno, antes de ir Te ponía Vale, está aquí Pero esto es lo del saltor Te permite realizar Un salto potente Pero gasta O sea, esto será una habilidad Esto no es lo de saltar dos veces ¿Sabes? Encima Eso me refiero O sea, esto será como una especie De habilidad tocha, ¿sabes? Un salto fuerte y ya está Vale, ¿qué por aquí? Cuidado con los Goombas ¿Qué? ¿Qué? Maldito Goomba perro, tú Maldito Goomba perro Eh, Mario Durante un combate Puedes cambiar el orden De ataque Con Z Puedo atacar primero Si quieres A mí no me importa Tenlo en cuenta, ¿vale? Vale, Z es ¿Qué botón es el Z, tío? Este Vale, vale Es que ten en cuenta Que el mando de Switch Es muy distinto al de Al de este, ¿sabes? Cabezazo y descripción Da un cabezazo Muestra la descripción Vamos a ver la descripción, ¿no? Es un Goomba Los Goombas son criaturas De poca monta Yo incluso diría Que son de pequeñísima monta Espera, yo soy un Goomba Pc máximo 2 Poder de ataque 1 Poder de defensa 0 Puedes saltar encima de ellos O darles un golpe Con el martillo Son de la vieja cuera Existen desde que apareció Super Mario Bros ¡Ay, qué grande! ¿Qué te da? No me lo creo No me lo creo ¿Qué te da? Ah, mira, ahí veo la barrita A partir de ahora voy a ver La barrita de vida De todos los Goombas Por haberlo analizado O sea, o solo me vale Para este Goomba Quiero ver eso Porque si al analizarlo Me vale para todos los enemigos De ese tipo que me enfrente Me puede venir muy guay, tío Me puede venir muy, muy guay Esto, ¿sabes? A ver, a ver, a ver ¡Oh, ahora me sale siempre la barra, tú! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a usar la habilidad, ¿no? Salto potente En este ¡Toma! ¡Hostia! Pues, pues está genial, ¿eh? Venga, cabezazo Y te lo cargas ¡Poing! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno, tío! Oye, pues Está genial Porque los analizas Cuando te sale un enemigo nuevo Y ya Ya tienes los datos De ese enemigo Para siempre, ¿sabes? Vale, 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 vale Venga, voy a meter un saltito aquí Venga, este Lo voy a meter Un salto normal Un cabezazo ¡Poing! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo salta! Venga, me pega un golpecito No pasa nada Tenemos un montón de vida Así que Venga, saltito y fuera Esto no es hora de llamar A menos que Me la quiera ¿What? ¿Cómo? No tiene nada Está bueno por jugar En verdad, sí, sí Está muy chulo A mí es que estos juegos Me encantan, tío Tienen un humor Como muy graciosete Y me lo paso súper bien Jugando estos juegos De verdad Me lo paso súper, súper bien Vale, a ver ¿Estos salen como Gumbas normal? No, ¿no? O sea, tendría que escanearlos Vale, vale, vale Sí, porque veis Este de aquí No le sale vida Vale, pues vamos a escanear Primero, ¿no? Venga, a ver Escaneamos Descripción De este ¡Me encanta que se haga un zoom, tío! Es un paragumba Obviamente Las paragumbas son Gumbas con alas PC máximo 2 Puede de ataque 1 Puede de defensa 0 No puede darles un golpe Con el martillo Cuando están volando Por el aire Si les hace daño Se caerán al suelo Y se convertirán En gumbas normales Vale, vale, vale Pues ahora sí Vamos a saltarle Y así lo convertimos En un gumbas normalito Y dentro Vale, vale Pere, pere, pe, pen Te recomiendo Este juego Es un juegazo Se llama Bluest Que ya me lo habéis Comentado mucho En serio Pero es que no A mí los tower defense No sé No me terminan de hacer, ¿eh? Venga, cabezazo Poing Ya está Hasta luego Qué guay, tío Está súper simpático El juego, ¿eh? Venga, casi 50 estrellitas Ya, ¿eh? Para Goomba Para Plexig Goomba Ala, 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 ala Ala, cómo os pasáis, chaval Cómo os pasáis Eh, que llevas pinchos No te voy a saltar Vale, bien, bien, bien Vamos a escanearlo, obviamente Vamos a hacer así Venga, a ver la descripción Cómo es Es un Goombincho Los Goombincho Son Goombas Con pinchos en la cabeza PC máximo 2 Poder de ataque 2 Poder de defensa 0 Y si te ocurra Saltar sobre sus pinchos Te harán daño O incluso te dejarán paralizado Vale, vale Cuidado, ¿eh? Vale, está casi, casi muerto Así que nos lo vamos a cargar primero Porque el Goomba Me preocupa menos ¿Sabes? El Goombita normal Para Goomba ha sido registrado En la Pokédex Ya os vale Venga, vamos a hacerle un saltito Poink Y ahora que le pegue el otro Un cabezazo Y listo Me encanta cómo se tira así Me encanta, tío Me está pareciendo súper bueno, ¿eh? A mí que estos juegos ya los digo O sea, es que me gustan Sobre todo más que por el combate Y esas cosas me gustan por Por el buen rollito, tío Que tienen siempre ¿Qué es esto? Hostito, me da casi acabado Cuando Mario está en peligro A veces hace que el enemigo falle Ojo Ojo Vale, consume uno, ¿no? Esa Qué guay Está simpático, ¿eh? Cómete una seta Para recuperar energía Cuando tus peces estén bajos Cómete una seta Con la dirección del lado Vale Ahí también una setita Mira qué rico Vuelvo dentro de 10 y 15 minutos No sé si estaré por aquí Pero bueno Podré jugar a Power Wash Simulator No sé ni qué es Vale Vamos a meter un saltito aquí Porque no sé por qué me da Cuando tienen las alas Como que Como que me van a hacer más daño ¿Sabes? Venga, cabezazo Vale, nada Ahora me curaré Ahora me curaré Yo creo que las setas Nos lo han dado por esto, tío Claramente, ¿eh? De si puse esta R Fuera de combate Vale Lo probaré Venga, un saltito Venga Tengo unas ganas Que me de lo de saltar encima Y poder pegar dos veces Y bloquear Y todo se ha movido Guau, pero exagerado, ¿eh? Me encantan los Peppermar A mí también, ¿eh? Son de los juegos Que más disfruto de Nintendo Con diferencia Hoy no había Nintendo Que era una Que era una inocentada, chicos Que era una inocentada Que no había dinero en ninguno Bueno, bueno Nos han dado un montón de estrellas Por lo menos Un puntito de estrella A ver, que puse ZR Guau Vale, eh ¿Sabías que...? Ah, le quedé al botón que no era ¿Sabías que...? Hay gumbas buenos Y gumbas malos Los gumbas malos Intentan atacarnos En cuanto nos vean Vale Esto será así Y supongo que será en objetos 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 Ahí está Z No puedo usarla aquí Me ocupé a 5 PC Pero no puedo usarla aquí en medio Pues no parece, ¿eh? Supongo que solo puedo usarla en combate, tío Ah, bueno Mira, menos mal que no la ha gastado Tremendo cabreón Lo juro Me hubiera pillado Si gasto una Z Pego un paso para adelante Y me encuentro esto para curarme Me pego un tiro en la rodilla Así de lo que ahora lo digo, ¿eh? Tú lo que estás viendo Es un Mario girando Sí, básicamente ¡Eh, eh! Quietos ahí Tú sí, tú Tipo sospechoso No te muevas Que es otra vez No, no, no es el niño Ajá Eres Mario Lo sabía No puedes pasar de aquí Es una orden directa Del rey Goomba Eso es Lo siento Pero ni cómo De pasar a través De los hermanos Goomba Yo soy Goomba rojo Y este es mi hermano El Goomba azul Vale A por él Goomba azul Oh, sí Eso es Hermano rojo ¡Ojo! ¡Vamos! Las patillas de Matrix ¡Ja, ja, ja! Buenísima esa Vale, a ver Vamos a empezar por aquí Habilidades Descripción El azul Es un Goomba azul Es el pequeño De los famosos hermanos Goomba Pece máximo 6 Puede el ataque 1 Puede la defensa 0 Como le has oído decir Es uno de los hombres Del rey Goomba No parece muy fuerte Es más débil Que su hermano Vale, pues vamos a por el 12 primero Vale, vale Vámonos Vamos a ir con todo Vamos a ir con todo Trova Ahí llevas 3 Mario ¡Te vas a enterar! ¿Uno? Bueno Está bien Este va a meterme 2, ¿no? No, uno también Qué sorpresa Vale, pues vamos a hacerle aquí esto Y nos lo cargamos Plank Venga Para tu casa Uh, me ha dado un montón, ¿eh? Hey, gracias por esos bits Ya me tengo que ir Un gusto es Y venga Al decudelgado Que vaya bien Y muchas gracias por haberte pasado Azul Goombazul Mi hermano pequeño Pagarás por ello, Mario Vale, tú Métele un cabezazo No, que este no lo Este no lo he hecho de inscripción Qué cagada, tío O da igual No creo que lo vaya a matar tan rápido Vale, 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 vale Ahora hacemos de inscripción Y ya está No pasa nada De inscripción Es un Goomba rojo Es el mayor de los famosos hermanos Goomba PC máximo 7 Poder ataque 1 Poder defensa 0 El rey Goomba Lo ordenó que te detuviera Es fácil derrotar a este tipo Solo tienes que Solo tiene unos cuantos PCs Más que un Goomba normal Bueno, unos cuantos Tiene unos cuantos muchos, ¿eh? Salto potente ya no puedo Así que Hala, dale Plank Vale Me meto a la hostia No pasa nada El objeto es el que tenía ¿Qué hace? Quema los enemigos Bola de fuego Ataque 3 No, no quiero gastar esto Ahora mismo Eh... Me meto un martillo, ¿no? A ver si yo que sé Por lo que sea Le metemos más fuerte o algo No, uno también Vale, vale Da igual Nosotros vamos pegando De dos en dos Y el pegado no en uno Así que ¿Derrotan los Goombas de Switch? Sí, es verdad Son como Tienen color Joy-Con, ¿sabes? Vale, vale, vale Nos lo hacemos, ¿eh? Nos lo hacemos sin problema Venga, queda un ataque aquí Uno del Goombita Y lo tenemos hecho Venga, nos Ya está Le meto yo uno Y fuera Tiki, 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 tiki Eh... ¿Cuándo volverá a jugar Diddy? ¡Oh, he tenido suerte! Pues dentro de poco Seguramente mañana, ¿eh? Seguramente mañana Porque le tengo ganas Que me gustó muchísimo Eso mañana igual Me pongo directamente Al Diddy da full Y ya está, ¿sabes? Plim, 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 plim Toma Nos han dado un montón Veinte estrellas Veinte puntos de estrellas Esos Goombas siempre fueron así Goombas deluxe Ja, ja Ya Os dejaré ir por ahora Poin, poin Y se piran Qué grande es Vale, espérate Vamos para atrás curarnos Noto fuerte O sea, no había ese Topelado Vale, perfecto Ahora sí ¿Sabes? Por lo menos vamos a ir curados Juega mañana Digimon No Digimon Ya lo jugamos ayer Y tengo que jugar al Diddy también Tu, 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 tu Qué guay, tío Está súper entretenido el juego, eh Diez de full de estrellas Y subí de nivel Sí, sí, sí Mira, aquí Me van a dar otro champi Comete una zeta ¡Hijo perra! ¡Hijo perra! No sabía que me iba a colar Digo Esto es como muy gratis, ¿no? Aquí el champiñón este de free Vale, vamos a darle aquí Poing Goombatrix ha sido registrado en la Pokédex Venga, metele duro ahí ¡Vamos, Goombario! ¡Ole! Ay, quiero empezar a bloquear ya, por favor ¿Lo subirás a YouTube? ¿Esto? Sí, por supuesto Cómo me gustan estos juegos, de verdad ¿Jugarás Bioshock? Es que ya me los jugué todos, tío Entonces, lo único que me falta por jugar de Bioshock Son los DLCs del Infinite Pero ya está El resto es que los he jugado todos Porque esta hoja es azul, tío Porque es azul ya, ¿no? Fortaleza del Rey Goomba ¡Ojo! ¡Ojo! El Goomba truco ¡Ostras! Se parece una fortaleza del Mario World, tío Son idénticas Es una fortaleza del Mario World Le falta la dinamita Y el de esto del explosivo, ¿sabes? ¡Rey Goomba, ayúdanos! ¡Mario no se ha derrotado! Lo va a echar a patadas O algo que van a salir por las ventanas, ¿sabes? ¡Mira, Mario! ¿Ves ese edificio de ahí? Estoy seguro de que había un puente en otro lado Me gustaría saber qué le habrá pasado Hostia, hostia Se viene jefe, ¿eh? ¿Qué opinas del Cat Royale? Que no lo he jugado nunca Entonces no te puedo opinar, sinceramente ¡Ojo! ¡El Rey Goomba! ¡Mira a tu mareado! Así que es verdad Mario ha llegado hasta aquí Merece mi respeto por ello Por desgracia Esto es lo más lejos que llegarás jamás Porque yo, el poderoso y gran Rey Goomba No te permitiré avanzar más ¿Lo has oído, Mario? Ni un paso más Estás asustado, pequeñajo ¡Ja, ja, ja, ja! Si estás asustado ¿Quieres decir que lo sientes? ¡Wow! Ese Rey Goomba es muy grande Estoy seguro de que no será rival para ti, Mario A por él ¿Estás preparado para conocer mi ira, Mario? Será mejor que lo estés ¡Ja, ja, ja! Hostia, contra los tres, ¿eh? ¡Uh! ¿Volvió en Super Mario 64 de ese sí? Eh ¡Derrótale a Rey Goomba! Te cubrimos las espaldas ¡Dejádmelo a mí! Eh, Mario Creo que deberíamos encargarnos primero de los hermanos Goomba ¿Qué crees? Deben de estar muy débiles Y tenemos en cuenta que acabamos de derrotarles Vale, vale Vamos a empezar por el principio ¿Qué es? Tus habilidades, chicos Descripción de este Es el Rey Goomba Es enorme Fíjate en él Parece muy fuerte Pece máximo 10 Poder de ataque 1 Poder de defensa 0 Es el jefe de Goomba rojo y Goomba azul ¿Qué importa si es fuerte? Tú eres más fuerte ¿Qué comerá para ser tan grande? A mí también me gustaría ser un poco más grande ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias a Franco por esos vitazos Muchas, muchas gracias Eh, vale Vamos a hacer Eh, un salto potente Y nos quitamos directamente uno de estos Al rojo Que es el más peleón Vale, este está fuera ya Lo ink Tremenda óptima Bueno, me pega de 1 también O sea Tiene solo de poder de ataque 1 Así que más de 1 no me puedo pegar ¿Sabes? Vale, 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 vale Vale, vamos a hacer aquí otro salto potente No, de hecho el salto potente me lo voy a guardar para este Eh, salto normal Poink Nos lo cargamos ahora con el Goombario Golpea el árbol ¿Se puede golpear el árbol? Oh, se puede golpear el árbol Luego lo hago, luego lo hago Bloink ¿Se puede golpear el árbol? Ojo, no me has dado cuenta tú Bloink Por curiosidad ¿Puedo ver descripción del árbol? ¿O algo? ¡Sí! Puedo ver descripción del árbol Es un árbol Goomb Si lo golpeas de sus ramas Eh, caerán nueces Goombas con pinchos Si nos dan Nos harán daños Pero vale la pena usarlo como arma contra el enemigo Vale, vale, vale ¿Qué tengo que darle con el martillo, quizás? A ver Plonk Ja, 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 ja Vale, no le voy a dar más Porque la J supongo que me va a caer a mí encima Ah, no, esta nos las tira él ¡Qué perro! ¡Qué perro! Vale, 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 vale Vamos a meterle un salto potente Poink Ahí estamos Madre mía, tremenda Tú lleno le hemos metido, ¿no? Venga, mete ahí Plonk Vale, ya está Al siguiente turno está muerto, ¿eh? ¡Arbol Chang, no! Ya está, ya está Lo tenemos, chicos Lo tenemos Salto ¿O no tenemos salto potente? Bueno, da igual Lo tenemos igualmente, ¿sabes? Esto aquí El Goombario Y ya le saltamos nosotros Le damos con el martillo y se acabó Vale, vale Me quitará uno, como siempre ¡Oh, no me ha quitado nada! ¡Qué bueno! Eso es por la habilidad sea que tengo La medallita de Si tengo poca vida Tener la posibilidad de esquivarlo, ¿eh? Bien, bien, bien Pues ya no lo he hecho dos veces, ¿eh? Bastante bien, la verdad Bueno, 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 bueno Que subimos de nivel, ¿eh? Me curo cuando subo de nivel ¡Sí! ¡Qué bueno! Vale Ojo Tus P.F. máximos subirán 5 puntos Tus P.F. máximos 5 puntos Y tus P.M. máximos 3 puntos Hostia, pues no está bien Para poner las medallas, ¿eh? ¿Qué le pondríais, chicos? ¿Qué le pondríais? ¿P.F? Yo creo que P.F. primero para empezar, ¿no? Pero es que los P.M. pueden muy bien Para ir poniendo más medallas luego, tío Venga, voy a poner P.F. porque tengo muy poca vida de momento, ¿vale? Luego si a eso le pondremos lo de las medallas ¿Cómo has podido perder? ¿Cómo he podido? Perdón Sí, sabía que podíamos hacerlo ¡Genial, victoria! ¡Yay! ¿Ya está? Y eso es todo Espérate, ¿puedo hacer algo aquí? ¿Ahí la puerta? Regumba rojo, escondiste bien ese interruptor, ¿verdad? Por supuesto, Regumba Lo escondí en la hierba Fuera de la fortaleza ¡Fuera de! ¡Idiota! No se escondió dentro Seguro que Mario lo encuentra ¿Crees que...? Bueno, no puede ser Regumba, quizás deberíamos engañar a Mario Antes de que intente... Oh, vaya Mario, buena pelea y todo eso De todos modos, debo avisarte Si encuentras un interruptor por ahí No debes pulsarlo Es muy peligroso, ¿lo entiendes? ¿Qué? ¿Ya lo has pulsado? ¡Ja, ja, ja, ja! Va a derribar el... El este, ¿no? ¡Oh, no! Se va a hundir, ¿no? Como en el Mario World What the fuck? ¡Ah, se cae en plan a lo loco! Vale, 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 vale ¡Se despegan las ventanas, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Plum, 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 plum ¡Oh, el puente! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ojo! ¡Ojo, qué bueno! ¡Eh! ¿Y ese brillito? What the fuck? ¡Mira el puente! ¡Ahora podemos cruzar y continuar nuestro viaje! ¡Qué bien! Venga, vámonos por aquí, anda ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Venga, salta conmigo! ¡Yujú! Esta ya la puedo mirar o algo Y bueno, nos da moneda ¡Ah, mira, sí que puedo, tío! Nos da una mojona ¿Algo aquí? El hecho de que podéis ir por aquí abajo Me llama la atención, ¿sabes? ¡Eh! Aquí hay algo ¡Ojo! ¿Y esto? Super Z Es una Super Z Recupera 10 puntos de... ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Qué bueno! Por aquí no puedo ir, ¿en serio? ¿No puedo saltar la... La vallita? No ¡Ah, qué pena, tío! El rey Goomba ha despegado otra vez ¡El rey Goomba despega de nuevo! ¡Hostia! ¡Kamikupa! ¿Qué está comiendo? Está ahí como... Está como ahí... Como rumiando, ¿sabes? ¡Oh, lo, 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 ¡Suscríbete!